Bueno, en nombre de los papás de la escolita Lombu, queremos decir gracias a toda la gente del Sindicato de Trabajadores Municipales. Agradecemos muchísimo esta oportunidad de encontrarlos acá, porque queríamos decirle a todos y cada uno de los que conforman este sindicato, ya le hemos dicho mil veces gracias en la persona del Secretario General Gustavo Cabrera, pero esta oportunidad de decirles a todos, a cada uno, que se sientan parte de la escuela, porque nos han abierto las tranqueras y han posibilitado que el 6 de marzo del 2017 estemos con la escuelita funcionando y los chicos yendo a clases. Esa apertura se produce y marca un antes y un después en la comunidad de Ayacucho y quiero que se sientan todos protagonistas, porque son dos instituciones, una escuela que surge de la iniciativa de un grupo de papás y un sindicato de trabajadores. Y el trabajo y la educación son las dos cosas que todos sabemos que nos pueden sacar adelante. por nuestros hijos, por el futuro y por un Ayacucho mejor. Muchas gracias al Sindicato de Trabajadores Municipales y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Aplausos